Top 5 autobuses más grandes y cómodos del mundo Parte 2 Grandes, superpoderosos y extraordinariamente cómodos Son los autobuses que estamos viendo existir hoy en día Les recomiendo quedarse hasta el final del video Porque el autobús que se encuentra en el puesto número 1 los dejará más que boquiabiertos Antes que nada comencemos hablando de un impresionante modelo Que posee una envergadura aproximada con 12 metros de largo Y 3.8 metros de ancho Que se encuentra en el puesto número 5 de este video top Bajo el nombre popular puesto por la Mercedes como el gran Mercedes-Benz MCV 800 Con un precio que parte desde los $175,000 El Mercedes-Benz MCV 800 es un vehículo de pasajeros de alta gama Que lleva un potente motor diésel Euro 6 Que proporciona una gran eficiencia en el consumo de combustible Este modelo ofrece una capacidad para transportar a 63 pasajeros cómodamente sentados en asientos de alta calidad Con amplios espacios para las piernas Como lo pueden ver en pantalla Convirtiéndose en una buena opción para el transporte foráneo Con otra gran ventaja Que es venir equipado con ventanas panorámicas que permiten una gran visibilidad del paisaje durante el viaje Lo que hace que el trayecto sea más agradable para los pasajeros El Mercedes-Benz MCV 800 Tiene salidas de aire para cada uno de sus 63 pasajeros Y también cuenta con iluminación LED de alta calidad Que proporciona una luz brillante y uniforme en toda la cabina Lo que crea un ambiente agradable como confortable Otra característica que hace que el Mercedes-Benz MCV 800 Sea una opción de transporte de alta calidad Es su capacidad para transportar una gran cantidad de equipaje Como cualquier otro pero este Cuenta con amplios compartimientos de almacenamiento en la parte inferior del autobús Lo que permite a los pasajeros llevar consigo todo lo que necesiten durante el viaje cómodamente Como pueden ver esto si que es una maravilla sobre 10 ruedas Lo mejor en todo esto Es que este gran animal cuenta con esa cantidad de ruedas Para una mayor estabilidad y capacidad de carga a la carrocería Junto a la presencia de 3 ejes que ni se sienten al andar En el puesto número 4 Te presentaremos a un autobús con un diseño Altamente simplificado Que nos deja ver la comodidad de sus asientos Bajo el nombre Interlink Este autobús con un exterior bastante sencillo Esconde una amplia variedad de comodidades en su interior Sus colores claros en el techo junto a los paneles laterales Y los porte equipajes transparentes Crean una sensación de luminosidad y amplitud Junto a materiales fonoabsorbentes Que contribuyen a un entorno agradable como también silencioso Tanto para el conductor como para los pasajeros Pero ahora no habéis mencionado al conductor Déjenme decirles de antemano lo siguiente Este gran autobús con capacidad para transportar 65 pasajeros Fue hecho pensado también para la comodidad del que lo maneja Su área de trabajo ofrece una ergonomía excelente A través de ajustes de asiento continuos En todos los ángulos De la misma forma cuenta con un panel de instrumentos ajustable Con la colocación flexible de interruptores Y muchas cosas más a la mano Por otro lado estos autobuses tienen una excelente capacidad de conducción Con un gran radio de giro Y sistemas avanzados de asistencia al conductor Para facilitar el manejo Ahora En cuanto a la motorización de esta fenomenal bestia Que mide 13.2 metros Empezamos diciéndoles que Su motor es el nuevo motor fabricado y producido Por la misma empresa Scania Lo sacó a la luz en el año 2020 Y se ofrece 770 caballos de fuerza Por una que otra mejora para ahorrar más combustible Que otros camiones de la competencia Junto con la actualización Se encuentra una nueva gama de cajas de cambio AMT Transmisión manual automatizada Quien llega a sustituir de forma progresiva Todas las soluciones actuales automatizadas de Scania Opticruise Gracias a esta eficiencia mejorada del motor y la caja de cambios Este tipo de motorización ofrece ahorros de combustible de hasta un 8% Que van acompañados con funciones de control de crucero y stop start Que contribuyen a reducir aún más las emisiones y los costes de combustible El mismo incrementa un aumento de 500 kilos en la capacidad de carga en el eje delantero Y una suspensión delantera independiente Que mejora aún más la comodidad de conducción El precio de este camión ronda los $190,000 Si alguna vez te has preguntado ¿Cómo sería combinar el habitáculo de un avión con el de un autobús? Si Pues aquí ya tengo tu respuesta y sin anestesia Cetra Top Class Esta empresa alemana creó este nuevo autobús Con una amplitud espectacular y un carácter abierto Sus características son las mismas señas de identidad Que definen en la nueva generación de autobuses futuristas Mientras que su precio está por las nubes como si fuera un verdadero Mercedes-Benz Desde el momento en que acceden al autocar Sus pasajeros disfrutan una sensación de confort exclusiva Pues con un precio de $200,000 No es para menos que cuente con confortables asientos Vistas de ensueño Climatización perfecta Y un equipamiento interior realizado con materiales selectos Empezando por su amplio acceso El compartimiento de pasajeros ofrece una generosa libertad para moverse Y gracias al techo solar Top Sky Panorama Brinda una vista maravillosa Sumado a esto La mirada también se deleita con sus elementos decorativos Estos detalles fueron realizados con esmero Como la iluminación de ambiente O los sets de servicio con nuevas toberas de ventilación Aún más funcionales Bien Si ahora nos vamos al área del chofer Nos podemos dar cuenta que este lo puede tener todo controlado Pues la consola del Top Class Enamora por su manejo y visualización uniforme e intuitivo Su funcionalidad se ha reforzado aún más con nuevas características de equipamiento Como por ejemplo lo que resalta de todo esas características Es el sistema de acceso sin llave Keyless Style Porque permite al conductor accionar el cierre centralizado Con solo pulsar un botón de la llave del vehículo Para más tecnología dice presente Un Media Router Para acceso a internet y streaming multimedia El Coach Media Router Es un punto de acceso a Wi-Fi móvil Que permite a los pasajeros acceder a internet con sus dispositivos móviles Número 2 Que bendición Y prepárense Para conocer a la más grande belleza del nuevo Horizon Allá Horizon Es el nuevo modelo de autocar de doble piso que han lanzado al mercado Con un renovado y atractivo diseño que ofrece el máximo confort en la carretera Es increíble modelo de dos pisos Con 14.2 metros de largo Cuenta con un motor que ofrece 506 caballos El cual va pegado junto a una caja manual que proporciona 12 velocidades Y distribuye su potencia gracias a la presencia de tres ejes Esta motorización está equipada con las más avanzadas prestaciones de seguridad Y siendo el primer vehículo de su categoría en cumplir el reglamento 66 antivuelco Claramente es el orgullo en la familia Ajax Y es el nuevo estandarte de la marca que brinda más seguridad Pero como pueden ver Este autobús también ha sido rediseñado para ofrecer una experiencia única a los pasajeros y a la tripulación Garantizando la máxima sensación confortable Una de las características más relevantes que proporciona comodidad a los pasajeros del MAN Horizon Ajax Es su sistema de climatización avanzado Aunque el autobús cuente con aire acondicionado, calefacción, ventilación, como en cualquier otro Y se tiene en especial el permitirle a los pasajeros poder ajustar la temperatura según sus preferencias En cada uno de sus 89 asientos ¿Qué tal? ¿Les parece poco? Este autobús ronda los 197.535 dólares Pasando al puesto número 1 Ahora veamos a un camión que está algo un poco fuera de lo común Presten mucha atención Porque para mí este camión es el más catalogado como el cómodo de los cómodos Por el simple hecho de poder pasar cualquier obstáculo como sin importarle nada Gracias a sus características 4x4 Así que ante ustedes les presento Al autobús con el que todo niño le gustaría viajar para la escuela Mejor conocido como el gran Hace un par de años habíamos hablado Por primera vez de un interesante autobús subterreno Denominado Tor-Supretoria Con una capacidad de hasta 35 pasajeros Aunque este no es el más grande Tiene las más gruesas agallas para sobrepasar cualquier obstáculo con una gran comodidad Así que por eso este está en el puesto número 1 Con su extravagante diseño Basado en un chasis MAN Mejorado y reforzado de cara a poder funcionar en los terrenos y condiciones más duras Este autobús 4x4 monta un motor turbodiesel de 6 cilindros También de origen MAN Con 286 caballos de fuerza y 1150 Nm de par motor máximo Junto a una marca ZF de 9 velocidades En otros aspectos como es lógico Dado a su enfoque off-road Este incluye neumáticos subterreno Michelin XZL Diseñados específicamente para vehículos de emergencia Así como revestimientos plásticos en los paneles de la carrocería Que aumentan la resistencia y durabilidad Ante intactos fuera del asfalto Claramente los pasajeros irían brincando Pero con una extrema felicidad guindando